Bienvenidos a la presentación de este libro, el libro pobre de mí, no soy sino un triste pintor, que recoge la conversación epistolar de este pintor bogotano con esta artista bumanguesa. Este cruce epistolar forjó una relación de amistad muy sólida en torno a una profunda pasión compartida por el arte. Nuestro interés es abrir las puertas del conocimiento a los estudiantes a través de proyectos como este y ser el puente que los comunique con los mejores artistas, con sus obras. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este lanzamiento y espero que todos ustedes disfruten mucho de esta primicia editorial. Estamos con Beatriz González, una de las grandes artistas de Colombia, no solo de Colombia, sino de las grandes representantes del arte latinoamericano. Una mujer que es un referente imprescindible para cualquiera que quiera entender el arte de las últimas décadas, y vuelvo y repito, no solo de Colombia, sino también de Latinoamérica. Beatriz González tiene un don y es quizás su extraordinaria inteligencia y tienen, según me dicen las malas lenguas, un defecto, que es muy sociable. Beatriz, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Tadeo. Como siempre, que sabes ya que es tu casa. Beatriz González tiene el privilegio de tener el don del arte, tiene el privilegio de ser una gran artista, pero además tiene el privilegio de recibir las cartas de Luis Caballero. ¿Cómo fue la primera carta que recibió Beatriz González de Luis Caballero? La primera carta yo estaba en Bucaramanga, me había graduado en diciembre del 62, y el primero de enero del 63 me llevó la primera carta, regañándome porque yo había mandado una tarjeta de Navidad dibujada por mí. Realmente la tarjeta era muy influida por Mansur, a mí me parecía Mansur el nombre del siglo, pues, ¿no? Entonces, yo hice unas tarjetas de Navidad, él dice, la línea es Picasso-Roda-Biatriz, ¿no? Él dice Luis, y me mete un regaño, ¿qué hace usted en Bucaramanga tendida en una hamaca? Él no sabe que en Bucaramanga no hay hamacas. Tendida en una hamaca, él tenía una visión de Bucaramanga muy rara, muy de que era un pueblo por allá perdido, ¿no? Y que hace, que no hace sino dormir en la hamaca, levántese, Beatriz, y pinte, porque entonces me echaba unas flores de lo buena que era yo, y que yo estaba sin hacer nada. Entonces, la primera carta, un gran regaño, un gran regaño y una mala interpretación de Bucaramanga, porque yo considero que Bucaramanga era muy ciudad siempre, ¿no? Vamos a ver, Beatriz dice que a través de las cartas, como está usted, que se descubre otro, Luis Caballero. ¿Cómo era ese caballero? No el de las cartas, ¿cómo era ese, el otro caballero? Creo que el de las cartas se lo dejaremos a los lectores que lo vayan descubriendo, ¿no? Pero ¿cómo era ese caballero que conoció Luis Caballero, ese gran artista? Pues Luis Caballero en ese momento, en ese momento, era un niño tímido, que nosotros las grandes adoptamos, porque las compañeras se burlaban de él todo el tiempo, porque Luis temblaba una pierna, Luis no tiembla de la pierna, Luis no se coma las uñas, entonces las que entraron con él, le regañaban todo el tiempo y él buscó refugio y nosotros lo adoptamos. Entonces el curso de nosotros, que era tercero, me faltaba un año para graduarme, y él, no sé en qué momento, se integró al grupo y estábamos siempre en grandes conversaciones sobre Velázquez con Marta Trava y Roda, de manera que eso era la maravilla de conversaciones y Luis opinaba muy bien porque parecía un niño maduro, bueno, él había estado en el Prado cuando tenía como siete años, ¿no? Entonces él tenía una madurez, había visto más cosas que nosotros mismos, ¿no? Entonces tenía muchas cualidades, mucha burla, ¿no? Tenía una cosa crítica que es propia de los caballeros, ¿no? De Antonio y del papá, ¿no? Una mirada muy crítica, una mirada irónica, más que crítica, ¿no? Una mirada irónica a las cosas, entonces los apuntes de él eran siempre por ese lado. Muy bien, ¿por qué Beatriz González se convierte en la depositaria de una serie de cartas muy especiales de Luis Caballero? Bueno, yo creo que yo no soy la única depositaria de cartas, lo que pasa es que los otros las deben haber votado o las deben haber escondido porque le escribí a Roda y le escribí a Gloria Martínez y a mí, por lo que deduzco por las cartas, ¿no? ¿Qué hace que Roda no me contesta, Gloria no me contesta, usted no me contesta, ¿no? Se queja y Luis era un llorón, entonces está todo el tiempo llorando, ¿qué necesita? Porque claro, él vivió como, los Andes era un paraíso. Para mí, esas épocas de universidad, con esos cursos de humanidades que nos leíamos 40 libros y discutíamos con economistas, todos estudiantes, eso era una cosa que ya no volvió a existir en los Andes, ¿no? Una comunidad de artistas, porque realmente lo que quería a Mario Lacerna era como hacer un politécnico, un instituto politécnico con gente culta, entonces a uno le daban los libros, uno llegaba el primer día, le daban un cerro de libros, uno empezaba a leer, le volvía los libros y todo eso, de manera que las conversaciones muchas veces eran sobre literatura de lo que estábamos leyendo, entonces eso le daba una mirada distinta al universitario, ¿no? Entonces era un paraíso y Luis llega a ese paraíso y luego se va y empieza a llorar porque está en París solo y no tiene nadie y no tiene a nadie con quien conversar y entonces empiezan esas catilinarias contra el Louvre y que en cambio el Prado sí, contra el Louvre es una porquería, dice, cosas así, impresionantes, ¿no? Porque empieza a ver los museos como con otros ojos, teníamos además la gran crítica que era Marta Trava y Roda que era un gran narrador de películas, ¿no? Roda, lo mejor que tenía Roda no era casi pintar sino contar películas, él se volvía como las actrices y hacía todo, la mímica y todo de las películas, yo nunca le oí películas que nunca vimos aquí como Evita Perón hecha por un polaco, ¿no? Y cosas así, entonces él contaba las películas que nosotros no teníamos acceso y otras que sí, entonces la idea era que era un grupo muy refinado, no hablábamos tanto de filosofía sino hablábamos más de cine y de arte. Muy bien, Luis, con el tiempo, este hombre tiene una influencia, no solo que él recibió una fuerte influencia antes sino que él ya empieza a ser una persona, empieza a influir en el arte, ¿cuál fue esa parte que tuvo él de una fuerte influencia sobre los artistas colombianos en especial? Yo creo que la gran influencia sobre los artistas colombianos es poder hacer como un dibujo que era muy académico pero expresionista, ¿no? Entonces mostró un dibujo distinto porque aquí estaba un grupo de los Cárdenas, un grupo de artistas que están en París que dibujaban muy académicamente y Luis no. Luis se refugia en un pintor con torno que a nadie le importaba, ¿no? Un pintor post-renacentista que me parecía malísimo y Luis escoge ese pintor y se encuentra con unos diarios, era un investigador, ¿no? Entonces a través de toda esa reflexión sobre esos pintores él llega a hacer una línea muy distinta y a hacer unas pinturas manieristas muy raras que no tenían nada que ver con todo el académicismo y tenía problemas, claro, tenía problemas con el color pero no con la línea y llora que no puede aprender a dibujar y que no va a poder aprender a pintar y todo eso es muy, todo eso es muy diciente de un llorón, quería que lo quisieran, ¿no? Vamos a trabajar de vendedor de otros, vamos a vender el libro, ¿por qué merece la pena leer este libro? Yo creo que porque nos da una visión de un pedazo de Colombia, así como el de Ema Reyes nos da una visión de lo que era Colombia del 20 al 30 y Mutis nos da una visión de lo que era el 18, finales del 18, yo creo que las cartas lo meten a uno como en el clima, en lo que se está sintiendo, en lo que se está hablando, entonces yo pienso que el libro sí abre una ventana sobre una época que todo el mundo se pone a discutir cosas de arte y todo eso, esto no es así, esto no es que vamos a encontrar una lección de historia del arte aquí, sino es una lección de un pedacito de Colombia. Un color para Luis Caballero. ¿Color de Luis Caballero? El azul. Un paisaje. Yo creo que la sabana. Un objeto. Un objeto. Dífilo. Dífilo, un objeto. No veo objeto. Bueno, Luis Caballero, un hombre envuelto en una aureola azul, en medio de la sabana, cultivado por Beatriz González, querido por Beatriz González, y que continuará vivo, gracias a las cartas y al libro que hizo posible Beatriz González. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.